Mujer, yo llevo el corazón Marchito, tu pasión va devorando mi alma Soy un abandonado de la calma Y un naufrago del amor en lo infinito Y un naufrago del amor en lo infinito Exigirte de nada solo el pensado Nada más que esperar si bien comprendo Qué locura de amor vive exigiendo Este hombre que te adora desgraciando Qué locura de amor vive exigiendo Este hombre que te adora desgraciando Mi amor es un infierno mi conciencia El corazón en lo interior palpita Y lucha la razón por la tendencia Que del cerebro de mi suicida grita Tu crueldad acabará con mi existencia Más de un tratombo de bien maldita Más de un tratombo de bien maldita